Música Con un aire de chacarera de un compositor que es santiagueño digo es, porque sigue vivo a pesar de no estar físicamente entre nosotros murió muy joven y dejó una obra bellísima este aire de chacarera se llama Te voy a contar un sueño Música 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 Llegan de noche Gritos lejanos Ronte a la luna, tiembla de miedo algún charco De Salamanca llaman campanas Los hombres quieren matarse empuñando un arma La 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 Senden su leña, ya no agradecen que el río les dé su arena, solo los niños van de la tierra, son las semillas para hacer nuevas cosechas. Tranquen las puertas, ya afuera gritan, las aves grises buscando llevarse un alma sobre los pechos ya han hecho nido, triste está el cielo, la paz del pueblo se ha ido. Ángel del agua Donde la lluvia de magia prende su vuelo De Salamanca llaman campanas Los hombres quieren matarse empuñando un arma Pucha que sueño, fielo he tenido Nubes de humito a mi patio se han subido Silba una pava, cantan rubialas El monte ríe, le da ojos a mi esperanza La la la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la